Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo experto en cirugía plástica facial. Y para este podcast vamos a presentar las preguntas más frecuentes en rinoplastía. Entonces, para empezar, ¿qué es la rinoplastía? Bueno, la rinoplastía es la cirugía a través de la cual modificamos la forma de la nariz. Sobre todo, esto se hace cuando los pacientes o las personas no les gusta o les incomoda tal cual lo que es la forma de la nariz. Ahora, que en lo que respecta a la forma de la nariz hay muchos aspectos que se pueden modificar. Bien, ahora, ¿quiénes son candidatos a una rinoplastía? Sería nuestra segunda pregunta. Los pacientes, ya sea jóvenes o adultos, que no respiren bien, también pasan a ser candidatos a una rinoplastía. Pero en este caso sería una cirugía funcional. También conocida como rinoceptumplastía. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener dos grupos de pacientes. Pacientes que no les gusta su nariz y quieren cambiarla. Y pacientes que no respiran bien. Y bueno, tal vez estos pacientes aprovechan para hacer una cirugía estética de paso. Entonces, estos son los pacientes que son candidatos para rinoplastía. Obviamente, los pacientes de preferencia deben de ser sanos. No deben tener enfermedades crónicas. O si las tienen, deben estar bien controlados de sus enfermedades. Siguiente pregunta sería, ¿qué anestesia se utiliza? Y estoy tratando de utilizar las preguntas que más me hacen en la consulta. La anestesia que se utiliza actualmente es la sedación. Ya hemos establecido una estrategia para que la mayoría de nuestros pacientes puedan ser operados bajo anestesia local y sedación. Esto hace que no tengamos que intubar a los pacientes y no tenga que realizárseles una anestesia general en la mayoría de los casos. Esta técnica la hemos utilizado desde pacientes jóvenes que van desde los 15 años hasta adultos mayores de los 60 a 65 años sin ningún problema. Otra de las preguntas que más frecuentemente se me hace es si la rinoplastía es dolorosa. Es un mito muy común pensar que la rinoplastía puede ser dolorosa, pero actualmente ya no lo es. Utilizamos técnicas en las cuales la nariz se prepara con anestésicos para que no duela durante la cirugía y no duela después de la cirugía. Y los analgésicos modernos nos permiten que ya la cirugía prácticamente sea libre de dolor. También las técnicas quirúrgicas son mucho más sencillas o mucho menos traumáticas que en el pasado. Los instrumentos son más delicados, etc. Todo esto ayuda a que las rinoplastías actualmente no sean dolorosas. Otra de las preguntas más frecuentes que me hacen es ¿cuánto dura la recuperación? ¿Y en qué consiste la recuperación de una rinoplastía? Bueno, la rinoplastía tiene una recuperación bastante particular. ¿Por qué? Porque vamos a tener que estar en reposo, la nariz no lleva tapones, pero va a tener un poquito de sangradito, un poquito de inflamación. Entonces es una recuperación bastante particular, pero no quiere decir que sea difícil de llevar. Esta recuperación dura alrededor de 7 días. Son 7 o 8 días los más importantes de la recuperación. En general y en breve, para resumirlos, el paciente tiene que estar en reposo, en su casa, va a estar tomando medicamentos para no tener dolor, para no tener infección, para que se le descongestione un poquito la nariz. Va a tener que estar lavando su nariz por dentro porque en todos mis casos yo ya no uso tapones nasales. Antes usaban tapones que se tenían que quitar en las consultas y podría haber sangrados o algo y el paciente no respiraba durante estos primeros días. Actualmente con técnicas modernas que utilizo ya no se necesitan estos tapones, pero el paciente sí tiene que lavar su nariz. Que más, debajo de la nariz va a llevar una gacita pequeña que se llama bigotera para recolectar la sangre y por fuera de la nariz va a llevar una cinta que se llama una cinta de micropor y una férula nasal para proteger la nariz durante la primera semana. Y básicamente esos son los cuidados. Dormir semisentado, básicamente una dieta libre de irritantes y básicamente esos son los cuidados durante la primera semana. Para la segunda semana se deja nada más una cintita y todavía recomiendo lavar la nariz. Y ya después de eso, pues ya prácticamente el paciente está recuperado. Pacientes que trabajan, se les comenta que pueden incorporarse a su trabajo desde los ocho días. Y pacientes que, por ejemplo, se les da seguro social a través de su trabajo, se les puede expedir una carta para que les den una incapacidad de hasta 14 días a través del seguro social. Esto sobre todo cuando tienen un problema funcional de base. Ahora, una de las preguntas más frecuentes y que todo paciente o persona se pregunta de una rinoplastía es ¿cuánto cuesta una rinoplastía? Entonces, para poner en contexto cuánto cuesta una rinoplastía en Cancún o en México, hice una investigación yo de los precios recientemente. Esta investigación la pueden encontrar en mi canal de YouTube que es Dr. Carlos Rosales y ahí tengo un video que se llama ¿cuánto cuesta una rinoplastía? Pero se los voy a comentar aquí brevemente. Entonces, la rinoplastía, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, una rinoplastía en un país grande de primer mundo, por así llamarlo, como Estados Unidos? La rinoplastía en Estados Unidos cuesta alrededor de $7,550 dólares. Esto en relación a una página que se llama realself.com, donde vienen los principales procedimientos cosméticos y muchos doctores estamos inscritos a esta página. Esto en pesos es un total de $165,000 pesos. Eso es lo que cuesta una rinoplastía en Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, en España, que es un país de habla hispana, en Europa? En Europa cuesta alrededor de $4,000 euros, que traducido a pesos son $98,165 pesos. Eso es lo que cuesta una rinoplastía en España. Ahora, ya pasando a Latinoamérica, tenemos que los precios cambian considerablemente. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, en Colombia, que es un país de Latinoamérica que es muy recurrido para la cirugía estética? En Colombia cuesta alrededor de $41,000 pesos. Esto acorde a una página que se llama Clínicas Estéticas y que también en México existe esta página y se llama multiestetica.mx. Ahí pueden ver los precios de las cirugías actualizadas. Ahora, ya por último, ¿cuánto cuesta en México? Bueno, en México la rinoplastía tiene un costo aproximado de $37,000 pesos, según una página que acabo de comentar que se llama multiestetica.mx. Este podcast está siendo grabado en abril del 2020. Entonces, si quieren revisar los precios actualizados de la rinoplastía, yo los invito a visitar estas páginas. Les dejo el link en YouTube y ahí pueden visitar cada una de las páginas para conocer el precio actualizado. Ahora, los precios de la rinoplastía pueden cambiar dependiendo del hospital en el que se haga la cirugía, dependiendo del cirujano que haga la cirugía. Esto es muy variable. Estos precios que di son solamente promedios de la rinoplastía. En mi caso, por ejemplo, las rinoplastías que yo hago, las estéticas empiezan alrededor de los $36,000 pesos y pueden aumentar de precios, sobre todo cuando el paciente trae algún problema funcional, ya sea una hipertrofia de cornetes o una desviación de su tabique. O hay pacientes que aprovechan simplemente para hacer su rinoplastía y combinarla con otro procedimiento, como quitar las bolsas de bichada, aumentar el mentón. Entonces, ahí los precios pueden subir un poco, ¿no? Pero, en general, este es un recuento de los precios. Ahora, hablando de precios, me gustaría comentar algo. Una recomendación importante es no dejarse llevar por el precio más barato. Normalmente, cuando nosotros buscamos comprar algo, o en este caso, una cirugía, siempre contrastamos lo que es precio con calidad, ¿no? Entonces, estamos buscando un punto medio entre cuando estamos comprando, por ejemplo, un coche, queremos el mejor coche que nos alcance con el dinero que queremos destinar para ese coche. Y con la cirugía pasa algo parecido. Los pacientes tienden a buscar el mejor doctor que alcance con el presupuesto que tienen. Bueno, aquí mi llamada sería nada más para poner mucha atención en los resultados del cirujano que estamos considerando. Hay muchas formas de escoger este cirujano. Uno de mis consejos sería ese. Hay que entrar a conocer a este cirujano que está ofreciendo la rinoplastía o que está ofreciendo alguna otra cirugía estética o una cirugía lectiva. Hay que revisarlo en su página web, revisar sus redes sociales, qué opiniones tiene en Google, qué opiniones tiene en Doctoralia o en Facebook y también ver sus resultados. Si tenemos, hablando ya más particularmente de la rinoplastía, si tenemos una forma de una nariz en específico, tal vez una joroba, una punta muy gordita o muy caída, una base muy ancha, preguntarle a nuestro cirujano en nuestra cita que nos pueda mostrar fotos de pacientes parecidos a él, a nosotros, de cómo que les hizo a estos pacientes y cómo se ven a los meses de evolución. Eso sería algo muy valioso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cara. No hay que olvidar que estamos hablando de nuestra cara y sería un error, tal vez, dejarse llevar por los precios más económicos porque no siempre lo económico es lo mejor. Entonces, eso sería una recomendación particular que les doy para escoger cirujano en relación a una cirugía lectiva como es la cirugía de rinoplastía. Entonces, no llevarse, tal vez, por el precio más económico, sino realmente consultar con este doctor, ver sus resultados, etc. Lo comento porque van a encontrar rinoplastías desde los 20 mil pesos, pero bueno, eso no siempre va a ser la mejor decisión. Consideren que dejarse llevar por un precio muy económico puede bajar la calidad de su cirugía y, pues, al final, tal vez requieran una segunda cirugía. Las segundas cirugías siempre son más difíciles de hacer y, por lo tanto, también son más costosas de hacer. Entonces, nada, pues, esto es... Son las principales preguntas que yo considero en relación a la rinoplastía. Es un gusto poder comunicar esta información con ustedes. Si tuvieran alguna duda o quisieran que yo hablara de algunas otras preguntas frecuentes, por favor, háganoslo saber a través de nuestros canales y que tengan un buen día. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia Más que un hospital